Hola y bienvenidos al sabor de mi cocina. Primero que nada le quiero dar las gracias a todos ustedes que me han estado siguiendo por los últimos 3 años. Realmente ha sido una experiencia maravillosa. Yo he aprendido mucho de sus comentarios, de las cosas que ustedes hacen para cambiar las recetas y hacerlas suyas. Espero que ustedes hayan aprendido un poquito de las cosas que a mi me gustan hacer de las nuevas recetas, hayan experimentado sabores nuevos. Muchas gracias por todo su apoyo estos últimos 3 años. Para los que apenas son suscriptores nuevos, la última semana antes del cumpleaños de YouTube o de mi cumpleaños de YouTube, me gusta hacer por una semana una receta diaria y es la semana de cumpleaños. Entonces son recetas fáciles, espero que les guste. Y por favor tomen en cuenta que estos videos los hago yo en mi casa, en mi cocina, no son cámaras profesionales. Como hay muchos programas de YouTube que ahora son más comerciales y tienen ayuda de mucha gente que les ayuda a grabar, a editar y todo eso, yo lo hago todo solita en mi cocina porque me gusta hacer lo que hago, me gusta compartir las recetas y me gusta cocinar. Entonces espero que les guste esta receta, es muy sencilla y aquí están los ingredientes. Esta receta es muy sencilla y muy nutritiva, aunque la puse como postre se puede utilizar realmente como desayuno o como una cena ligera. Entonces vamos a utilizar vallas azules o las blueberries, arándanos azules, como le quieras llamar. Se han demostrado que tiene muchas propiedades nutritivas, incluyendo, tiene muchos antioxidantes y tiene fibra y son bajos en azúcares, que eso es muy importante. Y se considera, ahorita la consideran como una super fruta. Otra de las super frutas o super comidas va a ser la semilla de chía. Los aztecas lo utilizaban mucho en sus comidas y en México se sigue usando, por ejemplo en los mercados a veces venden limonada y les ponen chía. Supuestamente se debe de refrescar más el agua o algo así, pero realmente sabe muy rica, tiene mucha fibra, tiene muchas propiedades. Y alguna gente dice que hasta se adelgazar. No sé si será verdad o no, pero sí tienen muchas propiedades y son ricas. Pero estas dos son las que le van a dar la textura al pudín sin necesidad de usar maíz o otras cosas que hacen, que se cuaje el alimento. Cuando empiezas a martajar o a moler las, la blueberry o el arándano azul, suelta cierto químico que hace que se cuaje. Y, bueno, que se cuaje el alimento. Y la chía tiene como una gelatina que cuando se moja la semilla, bueno, así están secas, pero cuando se moja, suelta una gelatina que rodea la semilla. Y eso también ayuda a que cuaje el alimento. Entonces, vas a necesitar media taza de arándanos azules, una taza de frambuesas y esta la puedes cambiar por fresas, por moras, por otras cosas. Y esto le va a dar el azúcar natural, sobre todo si está maduro. El plátano le va a dar el azúcar natural que necesitas. Le puedes agregar más con miel de agave o miel natural, cualquiera de las dos. Y vamos a necesitar un poquito de agua. Entonces, en nuestra licuadora vamos a poner los arándanos azules, las frambuesas, media taza de agua. Y las semillas de chía. Y un plátano entero. Si eres vegetariano, esta receta, como caída del cielo, no lleva nada de leche. Bueno, si eres vegetariano, que no come nada de leche, porque los lactovegetarianos toman leche, ¿no? Y lo vamos a licuar. Bueno, entonces, como puedes ver, se ve como un smoothie. Entonces, quiero que lo pruebes de azúcar. Para mucha gente, el azúcar natural del plátano va a ser más que suficiente. Otros van a necesitar un poquito más de azúcar. Para mí está bien, pero si conozco bien a mi padre, le va a faltar azúcar. Entonces, le voy a poner un poco de miel de agave. Y esto es al gusto, unas dos cucharadas. Puedes ponerle más si quieres. Y lo vamos a licuar una semilla. Y listo. Como esto va a cuajar y se va a poner tan pesado como un pudín, lo voy a poner ya en los platitos. Y lo voy a servir aquí directamente. Bueno, entonces, está la receta terminada. Como puedes ver, ya empezó a cuajarse un poco más, se empezó a espesar. Y entre más tiempo pase, más se va a espesar. Nunca va a llegar a ser sólido, pero va a tener esa consistencia de un pudín. Las semillas de chía se van a inflar, se van a expandir y van a soltar más de esa gel que tienen. Y lo mismo de los arándanos azules. Sueltan como un tipo de pectina, podríamos decirle. Y va a hacer que se cuaje más este pudín. Entonces lo vamos a dejar en el refrigerador de 4 a 6 horas. O lo puedes dejar toda la noche. Y por eso digo que es un muy buen desayuno o parte de tu desayuno. En la mañana le puedes poner a masa fruta, arándanos, frambuesas, granadas de... Le puedes poner un poco de granola o para postres, si no te molesta los productos lácteos, le puedes poner un poco de crema batida y decorar con más frutas y hojitas de hierbabuena o menta. Entonces espero que les haya gustado esta receta, que la intenten en casa y buen provecho. Nos vemos mañana con otra receta. Gracias.